Vengan todas las aves, con este canto especial Luna y estrellas, guitarras bellas, amamos el carnaval Vida y amor en la selva, todo es salvaje y real Juntos estar, porque es nuestro hogar Mágicamente me río, me río, fiesta sin más No sabes que viene, no existe en otro lugar El rey, el capoeira, rey, el rey, el soberano De las aves, el adorado, Pedro el adorado Todos amamos la zamba, se siente en el corazón Sonríe en la zamba Belleza y amor, es pura pasión Mi sueño es real hoy en río Me río, digo algo más Algo más Tan solo, tan sientes, no existe en otro lugar Te amo, Río Hasta que no queden ganas Hoy estoy peor que ayer Pero mejor que mañana Vamos a gritar, señor Hasta que no queden ganas Hasta que no queden ganas Gracias.